¡Suscríbete! Y los grandes ausentes fueron Tsukus y Dengar, que maldita sea, no nos dijeron para cuándo las vayamos a tener, espero que sea para finales de este año o principios del 2019. Te advierto, no me engañes. Vamos a empezar a platicar acerca de una nueva línea que causa mucha controversia de Black Series, que se llama Archive, no Archive, es Archive o mejor dicho Archivos. En esta línea vamos a ver reempaques de figuras que ya salieron en sus primeras ediciones, pero que nadie pudo tener o que la gran mayoría no tuvo o que ahorita en este momento están muy caras. Y la primera figura es Boba Fett en un set de cuatro figuras que va a salir. Este Boba Fett es un reempaque y está muy bueno, yo también ya lo quiero volver a tener. Y tenemos ahí G88, esta casa de recompensas que yo había dicho que había sido una de las peores figuras, pero yo como que sí me estoy animando. Luego tenemos también a Bosk. Bosk ahorita está muy caro y realmente se ve muy bueno. Yo creo que va a ser una gran oportunidad para todos. Y vamos a tener a Luke Skywalker en su traje de piloto, que actualmente está extremadamente caro, sobre todo la versión de Star Wars Celebration de hace dos años. Entonces, esta es una gran oportunidad y vamos a ver las figuras de Han Solo, que vamos a tener a Moloch. Este gusano, que de hecho no sabíamos que era gusano hasta que Yeshua le hizo el unboxing. Y es una figura que tiene una escultura y una aplicación de pintura muy buena. Realmente, aunque sea de pocos puntos de articulación, yo quiero tener a este Moloch en mi colección, porque se ve extremadamente bueno. Y continuando con las figuras de Han Solo, tenemos a Ryo Durant. Este alienígena simio macaco de cuatro brazos realmente se ve muy bueno y no esperaba que lo fueran a anunciar y me está gustando muchísimo. Y también tenemos al Stormtrooper Patrol, que lo vimos ahí en las calles de Corellia persiguiendo a Han Solo y a Kira. Y pues es una figura imperial, realmente a todo el mundo nos gusta el imperio y se agradece que nos estén introduciendo nuevos personajes imperiales. Hablando de imperiales, también tenemos a Han Solo con su traje de Minban. Esta figura se mostró en la UTC, que fue un desastre a palabras de varios. Pero esta figura simplemente rompe todos los estereotipos y yo la quiero tener aquí conmigo. Vamos a pasar a una figura que causa mucha controversia, que es Phasma, que ha rehecho su tiempo, le llegó bastante tarde. Pero yo como fan de Phasma, pues sí, sí voy a tener a esta Phasma. Y realmente se ve muy buena y la capa ya no es de plástico horas de Atela. Espero que tenga unos alambritos. Y volviendo a las figuras imperiales, tenemos al General Beers, que tiene una pechera, tiene un casco. Y vaya que esta figura ya se había anunciado tiempo atrás, pero no la habíamos visto. Luego tenemos a Leia con su traje de escape de Vespin, que va a ser una adición muy importante al Han Solo Vespin que tengo aquí. Porque se ve muy bueno, que de hecho tampoco anunciaron cuándo va a salir Leia Hot. Yo espero que sea finales de este año también, pero se ve muy bueno. Y realmente lo que me causó un dolor de cabeza fue ver a Ezra. Yo soy fan de Rebels, a mí me gusta Rebels, pero no me explico por qué sacaron a Ezra. Yo creo que esta va a ser la próxima calienta figuras en las tiendas. Y de Rebels también tenemos a Chopper, que Chopper sinceramente a mí me agrada mucho. Y a decir verdad, y soy totalmente honesto con ustedes, este droide se ve muy bien. Incluye una base que tiene el efecto como si estuviera volando. Y se ve bien, yo creo que le voy a dar una oportunidad. Y ahora vámonos con la Vintage Collection de 375 pulgadas. Vamos a tener a Revan, por fin todo mundo va a tener a Revan. Espero que los acaparadores no se manchen. Y pues sí, va a ser un reempaque. Luego tenemos a un Ingeniero Imperial, que realmente sí se ve bien. Muy sencillo, pero me gusta. Y luego también tenemos a un Stormtrooper, que pues ya un Stormtrooper pues sí, nos gusta bastante. Y vamos a continuar con los reempaques. Ahora de Dallas Jedi tenemos a Ezra Pretoriano. Y también tenemos a Lando Carrisen de 3.75, que realmente sí se ve muy bien. Y continuando con los reempaques, tenemos a este Short Trooper, demonios, no sé por qué. Y algo que me gusta mucho, que va a salir ya a finales de este mes de agosto, va a ser Enfis Nest de 3.75. Realmente se ve muy bien esta figura. Voy a hacer todo lo posible para poderla tener. Y una exclusiva que se anunció en la UTC fue Leia, con su traje de pouch. Realmente esto sí me agrada y espero tenerlo aquí, aunque es un reempaque de la Black Series, que salió hace aproximadamente varios años. Lo interesante de esta figura es de que la impresión digital que se hace en las figuras de 6 pulgadas, ahora la va a tener en las de 3.75, iniciando Leia con esta nueva tendencia. Vamos a ver qué tal sale. Pelados, ya hemos llegado al final de este video. Y no sé, ustedes díganme qué les pareció así este nuevo formato de estar diciendo las noticias de las figuras, aunque realmente noticias no es así como tales, ¿no? Espero que este video les haya gustado. Si fue así, por favor, dejen su poderoso like. No olviden suscribirse al canal de LordaN66, demonios, que ya somos 12,028 pelados. Muchísimas gracias. Paz, chao, que la fuerza los acompañe. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.